Para ser un cantor de carnaval, no se precisan condiciones especiales, bastan las ganas de entonar medianamente. Y el cantor de carnaval se hará presente, les contaré vivencias que motivan a ser el cantor de carnaval, como es mi vida. Al cantor de carnaval hay que hacerlo despertar del letargo que provoca la costumbre. No te fijes al cantar, si está bien o si está mal. Y dejan salir sin miedo al cantor de carnaval. Soy un cantor de carnaval desde la cuna, y mi mayor fortuna vive en tus aplausos. Y mi garganta cansada no abandona la función, no tendrá fecha ni última actuación. Soy un cantor de carnaval ilusionado, vivo en el presente, no me olvido del pasado. Aliento, odio, ni rencor es cuando trato de vivir, pero hay historias que no quisiera repetir. Al cantor de carnaval hay que hacerlo despertar del letargo que provoca la costumbre. No te fijes al cantar, si está bien o si está mal. Y dejan salir sin miedo al cantor de carnaval. Soy, 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 soy un cantor de carnaval enamorado, de los amigos y del vino trano echado. De la alegría, de la vida, de las metas por llegar, y de los sueños, los que impulsan a volar. Soy un cantor de carnaval, de todo el año, siento la murga, la moderna, la de antaño. Son dos estilos diferentes que terminan siendo igual, cuando declaran su amor al carnaval. Al cantor de carnaval hay que hacerlo despertar del letargo que provoca la costumbre. No te fijes al cantar, si está bien o si está mal. Y dejan salir sin miedo al cantor de carnaval. ¡Al cantor de carnaval! ¡Al cantor de carnaval! ¡Oh! Bravo, bravo, bravo. ¿Qué haces, Damián? Gracias, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Salud! ¿Cómo andan los correos? ¡Vamos! 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 Mi amigo Seba, mi compañero La Foria, que está conmigo en La Bohemia. Quiero agradecerlo. Pará, que ahora mando yo. El boliche será tuyo, mi amigo Hilton Rafa. ¿Me dijiste un saludo a la barra? ¿Qué sé? Filibur. Filibur, muchachos, tengo el saludo, lo estoy cobrando una botez y media. Y al tuchito de Atenas, que nos ve siempre. El saludo para el tuchito de Atenas. Para el tuchito y para Atenas, que está en primera hora. No me digas. ¿Me entiendes otro día? ¿Mañana? ¿Me entiendes el cumpleaña el papá de un amigo allá en el cerro? Me agarra tremendo pedo. A ver, muchachos, a ver, todos sabemos lo que significan los ocho de Momo. Indudablemente, cuando hablé con Damián, que es con el que tengo el teléfono, y le digo, Damián, mirá, pasa esto, esto y esto. Jorge, dame 10 minutos. A los 10 minutos vamos todos. Así que, muchachos, muchas gracias por venir a la reinauguración del boliche. Gracias, Jorge. Y aparte, ya que estamos acá y hablando de este tema, preciosa la... Muchas gracias. ¿Cómo quedó el boliche? ¿Le vamos a hacer un desfalco cuando termine todo esto? No, no, no. ¿Quieres que sepan que ya apenas se apague la cámara, se termina el problema? Un programa más. Un programa más. Un programa más. Vos, el coquito, para el aceitero, como que... ¿Sabés quién es la estrella en este programa? Sí. La estrella es la mejor confitería del país. Muy bien, para eso. Y graba bien Victoria también. Muchachos, ¿dónde se puede ubicar? Damián, si tiene que tocar la guitarra, dámela. Que haga magia, que haga magia, que toque la armónica. Dale. Vamos a chupate a que aclare. Dijo, mi cuñado estábamos en un sótano. Señores, nos vamos hasta mañana a la una de la tarde. ¿Dónde lo podemos conseguir? Ahí está. 099-243-789, el teléfono del señor Sergio Correa por las contrataciones de los ocho. Nos pueden seguir por las redes sociales también. También en el Facebook, la página los ocho de momo oficial. En Twitter, arroba los ocho de momo. Y en Instagram también, arroba los ocho de momo. Estamos con las redes sociales. Y en cualquier momento voy a abrir un canal de YouTube de los ocho de momo y empezar a subir todas las canciones que la gente pregunta y actuaciones en vivo como la de este programa. La vamos a pedir después a la producción para poder subirla y que todo el mundo pueda seguir al conjunto. Así que gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y nos vemos cuando quieran, cuando lo dispongan, nosotros los ocho de momo estamos. Gracias. Nos vemos. Los felicito. Uruguayo, uruguayo. ¡Chau, tata! Los felicito porque tienen Facebook. De mamá en la escuela me dicen Facebook. Y me gusta. Chau, chau, chau. Hasta mañana. Gracias, muchachos. Los ocho de momo cierra. ¡No se conoce en distancia cuando mi voz se hace tuya. La que te lleva hasta el barrio que vos me piedras cantando murga. La misma voz que acompaña, si alguna lágrima se te escapa. Volve con el pensamiento y a la tristeza pone una tapa. No creas en la distancia si vos pensás en volver. Uruguayo que te ha sido, se es aquí sin saber. Seguí latiendo en el fútbol, en la música tropical. En el tango, en la milonga, en el rocío del carnaval. Poder viajar ahora mismo, bien y bien o de equipaje. No es preciso pasaporte ni de pasaje para este viaje. Séntate cómodamente en lugar por vos preferido. Cerra los ojos con mi hermano, que en Uruguay es uno contigo. Esa es la distancia si vos pensás en volver. Uruguayo que te ha sido, se es aquí sin saber. Seguí latiendo en el fútbol, en la música tropical. En el tango, en la milonga, en noche de carnaval. Y a la rambla, que hermosa, goza el prado en primavera. El cerro sigue cuidando a la bahía como a la teja. La aduana vive de noche como he vivido desde pequeña. Entra al mercado de puertos y pica al hambre. La setia premia. El cerro sigue cuidando a la bahía como a la teja. La aduana vive de noche como he vivido desde pequeña. Entra al mercado de puertos y pica al hambre. La setia premia. No creas en la distancia si vos pensás en volver. Uruguayo que te ha sido, se es aquí sin saber. Seguí latiendo en el fútbol, en la música tropical. En el tango, en la milonga, en noche de carnaval. Salí con el mape el domingo. Salí con el mape el domingo. Salí con el mape el domingo. En la milonga. Salí con el mape el domingo. Salí con el mape el domingo. Salí con el mape el domingo. Uruguayo que te ha sido, se es aquí sin saber. Seguí latiendo en el fútbol, en la música tropical. El tango, en la milonga, en noche de carnaval. Uruguayo que te ha sido, se es aquí sin saber. El tango, en la milonga, en la milonga.